Adelantamos al inicio de la presente emisión, la unidad aérea de Alba Visión ha realizado ya un monitoreo sobrevolando las principales carreteras del país. Y Luisa Velásquez nos tiene el siguiente informe. Adelante Luisa. Así es, y ahora nos hemos trasladado a uno de los lugares preferidos por los veraneantes en la Semana Santa. Estamos precisamente acá en el puerto de Iztapa, en donde se puede observar el hermoso mar que ya está a la espera de miles de veraneantes que estarán llegando acá a este lugar. Y es que no solo turistas nacionales, sino que también extranjeros son los que disfrutan del calorcito, de la arena, del sol y del mar. Así mismo, también nos estamos dirigiendo en estos instantes al puerto de San José, uno de los lugares que también espera a miles de personas durante la Semana Mayor. Precisamente en estos instantes se puede observar ya a varias personas acá disfrutando del mar. Y pues se pueden ver familias enteras acá en el puerto de San José. Ya estamos precisamente en el puerto de San José, donde se puede observar ya una afluencia de personas. También los salvavidas, varias ventas de comida para poder disfrutar de los diferentes platillos de la época. Hablemos de mojarras, de mariscos. Las personas están viniendo acá ya en este lugar. Podemos observar que ya están disfrutando de estas playas del puerto de San José. Precisamente estamos ubicados acá y se espera ya que en horas de la tarde las personas incrementen que vengan acá a este lugar. Así mismo, en los alrededores también podemos observar varias piscinas. Personas que también están disfrutando de esta temporada, de este ambiente que se está sintiendo ya en este lugar. Varias ventas de comidas quienes están a la espera de más visitantes en este sector, tanto nacionales como extranjeros que estarán viniendo acá a pasar esta Semana Mayor. Así que si usted aún no ha salido de casita, le hacemos la cordial invitación para que pueda también disfrutar de este ambiente propio de la Semana Mayor que ya se está viviendo en este sector. Con estas hermosas imágenes y también con estos veraneantes, yo regreso con ustedes al set principal. Gracias, Luisa, por brindarnos este reporte aéreo. Estaremos al pendiente de más imágenes. Por el momento nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos enseguida con más de lo que acontece en nuestro país. Ya volvemos.